Música Nos agarramos en la parrana por la noche y todo el día Música Nos dejamos semejados que con tu herpes más de vida La noche con mi compadre ya que andamos todavía Música Que bonito ese guapango, bajo sexo y acordeón Se me china todo el cuerpo, se me le da el corazón O loco junto a Norteño y andando a mi canción Música Voy a dar, voy al rodeo, voy a montar al veneno Música Me gustó con ese tono porque es donde está el dinero Dedicado a José Chávez que es amigo muy sincero Música Agarramos en la parrana por la noche y todo el día Música Nos dejamos semejados que con tu herpes más de vida La noche con mi compadre ya que andamos todavía Música Música Vaya, no voy al rodeo, voy a montar al veneno Música Me gustó con ese tono porque es donde está el dinero Dedicado a José Chávez que es amigo muy sincero Música Agarramos la parrana por la noche y todo el día Música La noche con mi compadre ya que andamos todavía Música Música Que bonito es el guapango, peco, sexo y acordeón Se me china todo el cuerpo, se me alegra el corazón O loco junto a Norteño voy cantando mi canción O loco junto a Norteño voy cantando mi canción Música El saludo a mi padre del top papelón Música 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 Y a mis burros se volvieron que dice que no te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no quedó Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chibulera al salir de su jacal Le dice a su compañera hay para la loba del mal Una vieja chibulera al salir de su jacal Le dice a su compañera hay para la loba del mal Que dice ya porque lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no quedó Se me hace que tu marido no te quiere como yo Baja de un desagüable dios, barrio de las contraesquinas No te pareció la loba atudita en las contraesquinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las contraesquinas No te pareció la loba atudita en las contraesquinas Que dice ya porque lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música Donde quiera que ven en la rosa de la... Donde quiera que ven en la rosa... Música Y zapatíale, zapatíale bonito Sal, 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 sal Música Música Sal, 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 sal ¡En acción! ¡Buenos zapatiles! ¡Buenas razas guapanguera! ¡Buenos! ¡Sigue! ¡Buenos zapatiles! ¡Buenos zapatiles! ¡Buenos zapatiles! ¡Buenos zapatiles! ¡Buenos zapatiles! ¡Buenos zapatiles! Y bailamos, primazo, de los temas grabados, de los guapangos inventados por tus amigos, los Rugar. Por ahí en el año 2016 se llama el guapango del tenebroso Rugar. ¡En acción! ¡Sigue! ¡En acción! ¡Suscríbete al canal! 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 Una plegaria por Dios le ruego que un asesino de tanta mar Solo le temo al San Juan de Rúa que pena de muerte me ha de mandar Que todos arriba, 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 maréjate, que todos, vean Mi primo, cuándo le mano, eso se llama Llévame en tu viaje, dice Salud para Lucio Torres Somos adictos a Legítimos Déjame desearte buena suerte Déjame decirte lo que siento Que me duele perderte para siempre Y de olvidarme de tu amor no haré lo interno Déjame besarte dulcemente Para entregarte el corazón en ese beso Quiero ser tuyo un cuerpo y alma eternamente Quiero quedarme para siempre en tu recuerdo Déjame como equipaje por si un día sientes frío y te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje Quiero caminar contigo Para si algún día sientes frío y te vistes conmigo Yo solo quiero que te vistes conmigo Quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré Cuidando tu recuerdo que no hay de olvidar jamás yo solo Quiero que te vaya bien Y ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más Llega de la nostalgia que te haga regresar Quiero que no te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje Déjame ir en ese viaje Quiero caminar contigo Para si algún día quieres volver No olvides el camino Quiero que te vistes conmigo Quiero que te vaya bien Quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré Cuidando tu recuerdo que no hay de olvidar jamás yo solo Quiero que te vaya bien Y ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más Llega de la nostalgia y te haga regresar Lo único que quiero es que no olvides Que te espero y que me muero si tú no estás Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar Pura Unión Legitimera VIP Si me gustas mucho Pero no sigas preguntando De mi presente, de mi pasado Yo no he sido un santo Solo soy humano Y en este mundo que no afecto La número mil La número siete La número quince La número cien ¿Qué importa cuál es? Ya estamos aquí Y puedo quererte Solo a ti Hoy como si fueras La número uno La mejor de ti Ven, acércate Así Abrázame Abrázame Dame tu cuerpo Dame tus labios Hoy Te voy a amar No Preguntes más ¿Qué número eres en mi diario? La número uno La número uno La número siete La número quince La número cien ¿Qué importa cuál es? Ya estamos aquí Y puedo quererte Solo a ti Hoy como si fueras La número uno La mejor de siempre Hoy como si fueras La número uno La mejor de siempre Vengo a decirle A la que no me supo amar Que ya no la quiero A los amigos De la joyerita De la cruz Ya la voy a abandonar La lleno un barrio Pa' que se Pueda pasear ¡Hasta la melana! Te voy a abandonar La lleno un barrio Donde no Pueda absorbar Pero mi orgullo Es que yo No le debo dar Hoy ya no la quiero Te la voy a abandonar Te la voy a abandonar Te la voy a abandonar En primer lugar Nunca se te ocurra hablar del celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verás Ni a tu mejor amiga le podrás contar Ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave que es la discreción Dar un paso y paso sin un cladero No olvides que una cosa es el amor Pero el nuestro es solo diversión Y esta carta manchada con llanto Y escrita con mi sangre demuestra que te quiero Aunque lejos esté yo de tu lado Te digo con el alma que siempre fui sincero Me contestas lo más pronto que puedas Y dentro de tu sobre me mandas tu retrato Lo dedicas y sellas con tu labio Será un placer mi cielo Besarte cada rato Si la carta anterior a la que escribo No llegó a su debido tiempo No me importa Contesta lo presente Con dos o tres palabras Me tienes muy contento Me tienes muy contento Con dos o tres palabras Y que locura que idea Haber olvidado Mi alma Mi alma Mi tristeza Por no verte Por creerte Por que te amo Y quiero que sepas Que te amo Que mi corazón está en tus manos Vivo y respiro por creerte Porque te amo, y quiero que sepas Que te amo, que tú eres lo máximo Y que excedo yo, que muero de ganas por Tenerte, porque te amo Hay para los novios, saluditos, saludos Con todo cariño para mi viejo Porque en él siempre encontré Una bendición y un Padre Nuestro Y es para Rosa de Santa Teresa, saludos A los originales, amigos compañeros Y aquí una banda y un corrido Es lo que pidió mi viejo Diosito le concedió Se le cumplió el deseo Y rodeado de sus hijos Dio bendición y consejo La razón por venir, saludos La razón por venir, saludos Hombre de gran corazón Que velaba por sus hijos En donde quiera que esté Tus bendiciones recibo Y tristemente una banda Oigo que canta un corrido Recuerden siempre este viejo Y esta madre que ahora tienen Eduquen bien a sus hijos Con dignidad y de frente Que mi familia no ha vivido Un hijo desobediente Con dinero no se compra Ni la amistad Ni el amor Ni el amor Yo quise ser un buen padre Por mis errores Perdón Como no tengo dinero Les dejo mi bendición Cuando se murió mi padre No le fuimos a enterrar Porque sembramos un hombre Que en la vida supo amar Esa banda y el corrido Mi viejo pudo escuchar Una unión legitimera B.I.G. El domingo Haré realidad Tu sueño Tendremos a la iglesia Para ser al fin Tu dueño Te darás vestido blanco Y flores entre tus manos Tu orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al creador Y que eres todo Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amor este par de alianzas Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos grabados Ese par de anillos grabados Ese par de anillos grabados Y que eres legítimo Que no sea de daño Es legítimo Te pide llegar Me acerque a tu vida Me dejaste amar Ahora resulta que te va Le entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habrías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Llorar Saludos, Romero Saludos, Saludos, Primo Saludos, Saludos Unión Legitimera Pide de pie Ahora me entregue mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Ahora me heredas el dolor Me dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar ¿Quién iba a pensar que un día me habrías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién 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 iba a llorar? Siéntrate y que llamas los entendidos Disculpa un minuto y no hablo contigo Digo si no te gustas pero soy prohibido No me gusta mentir ni que me mientan Prefiero hablar de carmen, hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar nunca se te ocurra darme el celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Y yo seré fantasmas que nunca verán Y a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Y dar un paso en paso es ser un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y eso es el amor No olvides que nos sigan cantando con nosotros Y se dice Venga de pasar la maldad conmigo Que ahí salgamos juntos en algún domingo Que toda mi vida aparte No exigas más de lo debido No me gusta mentir ni que me mientan Prefiero hablar de carmen, hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar nunca se te ocurra hablarme el celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Y yo seré fantasmas que nunca verán Y a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Y dar un paso en paso es ser un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y a tu mejor amiga le podrás contar Y yo seré fantasmas que tenemos del coyote, besaban los peculotes, cantando bien los cizotes, besaban bien borrachotes, cuando llegó el peculote, cuando llegó el peculote, la bando de ese lindonte, hoy se casó el güey de aconche, con una arranca famosa, la boda va a celebrar, allá por la remorosa, la boda va a celebrar, allá por la remorosa, la gente de Ali Records, saludos. Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote, ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote, viviendo en su calvado, rogado, quiero cumplado, comprado con su dinero, ya está, se quita el sombrero, ya está, se quita el sombrero, vino con su compañero. Hoy se casó el güey de aconche, con una arranca famosa, la boda va a celebrar, allá por la remorosa, la boda va a celebrar, allá por la remorosa. La remorosa, la remorosa, la remorosa, la remorosa. La remorosa, la remorosa. Me subo por la brasa de las monias, abono mi primo. ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Vámonos bailando, compadre! ¡Vámonos bailando! 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 Un obrero, un obrero, un chico que quede a su rueda Los cuantos son los adictos y los barros que se han convertido en el pez medio Y el bueno de los hombros se desalen con los autenticos Y el bueno de los zapachos Y el bueno de los originales amigos los vaqueros Y el bueno de los victorias de Marcos Y el bueno de los hombros 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 ¡Gracias! 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 Cuéntale, 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 cuéntale Cuéntale, cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Dígense que digame que los riesgos Para que te siganando Cuando necesitan el régimen Dígense que digame que los riesgos Para que siga siendo Cuando necesitan ser el régimen No te note que vuelva la ropa Me podo poner en circulación De donde me decidas Que nunca sufro aprendre Se ignoró su palo verde y al cielo estaba secando La noche se lo regó y la mamá se honore a Dios No repito de sus tontos, tengo bajado en Chihuahua El miedo que le tenía a Dios con la guayana Quiere que lo justifique, se lo regale por nada en verdad A ver si está el aprecio y en el can no se queda Quiere que lo justifique, se lo regale por nada en verdad A ver si está el aprecio y en el can no se queda Quiere que lo justifique, se lo regale por nada en verdad A ver si está el aprecio y en el can no se queda Quiere que lo justifique, se lo regale por nada en verdad Quiere que lo justifique, se lo regale por nada en verdad No va a ser mismo que porque hagan un corto de Dios De tu vida, de tu vida, de tu vida y en cualquier Por quien en este estado, de tu vida, de tu vida Por quien en este estado, de tu vida, de tu vida Con quien en este estado, de tu vida, de tu vida Quiere que lo justifique, se lo regale por nada en verdad De tu vida, de tu vida, de tu vida, de tu vida Ya no se me está, ya las ya no pueden volar Y después se ha quitado por algo Porque también, como siempre es mi amor Y después se ha quitado por algo Y después se ha quitado por eso Como siempre es mi amor No es mi amor No es mi amor Seguimos, seguimos laitando Y echemos las falsas al macho ¡Para el corte! ¡Eh! 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 Danke yeah, cubri? ¡Eh! ¡Eh! Y empezando a Rapano da Forma Y empezando a Rapano de Rapano ¡Eh! 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 에서도 in P O ¡El juez ha venido! ¡A la defensa que estamos! ¡A la defensa que estamos! ¡Bravo papá! ¡Familias que rastres a la gente! ¡Este es un brindolute! ¡Familias que rastres a la gente! ¡Familias que rastres a la gente! ¡Familias que rastres a la gente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Una Unión de Chiquimera, VIT! ¡Suscríbete al canal! 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 No bailan esta noche ¿Cómo suena, cómo suena? Saborcito, saborcito ¿Cómo dice la raza de rancho de banda? ¿Cómo dice la raza de rancho de banda? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Siempre tocándote la música del momento Solo con Pablo Estrada DJ ¡Vamos! 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 ¿Cómo dice la raza de rancho de banda? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!